Estamos en la provincia de Los Ríos, en el cantón Urdaneta, donde podemos observar que ya estamos con la construcción de otra piscina para lo que serán los criaderos de tilapia roja en este sector del país. Lo podemos ver en las imágenes en el preciso momento que estamos construyendo ya la piscina para los alabines que en 12 días ya deberían estar aquí en este lugar del país. Ahí lo puede observar en las imágenes, la máquina haciendo su respectivo trabajo para lo que será esta hermosa piscina demostrativa en este lugar del país.